Y continuamos en las sesiones de entrevista de la revista Bombea, esta vez con una banda exquisita, seis peatones, y hoy mandaron al señor solo, pero no importa, Andrés Cardona, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Además, nos alegra mucho tenerte acá, ya que estás encargado de contarnos más o menos cómo sería el nacimiento de la banda, pues doy el paso entonces. ¿Cómo nació la banda? Eso ya pasa más de una década, eso ya marcamos la marca de la década, eso fue más o menos como en el 2001, si no estoy mal, y fue un proyecto universitario, yo estaba por ahí tocando guitarra en mi facultad, hay un arbolito muy bacano donde los guitarristas se sientan a darle y darle, y llegó un tipo y se me acercó y me dijo, oiga, ¿quieres una banda? Estoy tocando con un armonicista, tocamos blues, queremos hacer cosas acústicas, tocar en un bar muy especial de aquí de la ciudad que se llama Craps y el asunto, y yo dije, bueno, listo, yo pensaba que ese género no se practicaba mucho, entonces dije que sí de una. Acto seguido me invitaron a un ensayo, esto era en un garaje de una casa en Chapinero, y empezamos a tocar y la banda empezó a cuajar muy de a poquitos, hicimos por ahí un año de conciertos acústicos, y luego posteriormente vi una banda específicamente de blues que estaba tocando, y yo dije, pues sería chévere como que volver la banda eléctrica, y ahí empezó el cuento. Empezamos a tocar eléctrico y muchos cambios de integrantes, después empecé a tocar con los manes con los que tocaba desde el colegio, que es Juan Diego, Daniel, y otros manes que ya ni siquiera están en la banda, la banda ha tenido muchas formaciones, y yo creo que la banda tiene como que su vida propia, entonces como que nunca se acaba. Sigue, sigue, sigue. O sea, tú eres el que más ha estado ahí y había perseverado. Sí, el que más sigue. Buenísimo. Entonces, yo quiero saber, en ese inicio, ¿cómo fue el proceso para darse a conocer? Conciertos. Conciertos, muchos conciertos, tocábamos por cerveza, tocábamos en cualquier lado, tocábamos en cualquier cosa gratis que nos invitaban, y ya después como que la vaina empezó a fluir más pronto a nivel de redes. En esa época, MySpace estaba como en un boom ahí muy especial, digamos que no tanto como una red social, sino como una red para buscar música. La gente se sentaba era buscar música, no viajas pues con fotos ahí. Plano así ni nada, sino que simplemente era música y música, y una foto chévere, y le decía. Entonces le pusimos muchísimo cuidado al MySpace, posteriormente entró Facebook y le seguimos dando por ahí. Yo creo que es una banda que ha tenido mucha fuerza por esas redes sociales, porque es una banda impulsada por la gente más que por la misma banda. Y la música, fuimos soltando pequeños pedazos de música. Primero un demo que hicimos en vivo, en un concierto, y luego algunas cositas ahí que habíamos grabado en ese garaje estudio. Y la gente empezó a compartir, y a compartir, y a compartir, y a compartir, y la banda creció. Buenísimo. Y entonces mirando un poco de nuevo hacia atrás, pero sin olvidar el presente y lo que ha pasado, ¿cómo ha sido de pronto la evolución? ¿Algo importante que tú digas, sí, nos demarcó para decir, cambiemos, o digamos, no sé? Yo creo que de las cosas más difíciles de tener una banda es que la banda se mantenga, y que se mantenga trabajando, y que la gente le coja tanto cariño, que es inevitable que uno la termine, o que diga, ya, esto se acabó, no puedo más, porque es un proceso nada fácil. Entonces yo creo que esa es como la marca, digamos, definitiva para una banda. Cuando uno siente que ya no es ni siquiera de uno, sino de la gente, y que la gente lo pide, y lo pide, y lo pide, pues ese es el momento en donde uno dice, listo, esto es como serio, y vamos a darle con toda, y así ha sido como la historia un poco de la banda. ¿Fuera de la música, ya profesor, ¿tienes? Música. ¿También? Sí. Ah, ok, buenísimo. ¿Y los demás también están encaminados? ¿En la música? Sí, la mayoría, y ahorita graduados uno, y los otros dos han estudiado música, pero terminaron haciendo otro tipo de cosas, uno es ingeniero ambiental, otro es, trabaja en, como vendiendo computadores, y tabletas, y cosas así. Cosas como para complementar, y yo ahorita estoy trabajando para el Estado, pero también relacionado con la música. Sí. ¿Algún objetivo de pronto grupal respecto a, pues, a escenarios, a otros espacios para tocar un trabajo de la mano con otras bandas? Digamos que el objetivo principal es tocar en Bogotá, en, digamos, conciertos con un nivel mucho más grande que el de bar, que el de simplemente, pues, tocar porque va a ir RCN, va a ir no sé quién, pues, ese nunca ha sido el objetivo, y nuestro objetivo es, digamos, plantear siempre un show que vaya subiendo y subiendo el nivel, y que la gente como que aprecie eso, ¿no? Y, digamos que hace dos años para acá estamos trabajando a nivel visual, un BJ bastante, que compagina bastante con la banda, entonces eso le da como un boost al asunto, y los conciertos que hemos hecho han tenido bastante impacto. ¿Algún especial que recordarán acá en Bogotá? Acá en Bogotá, bueno, todos los rock al parque son importantes para nosotros, son súper especiales, hicimos otro hace poquito también en el Simón Bolívar, pero eso ya es con otra cosa, unos, fue un festival como de culturas urbanas, de deportes extremos, y fue buenísimo porque había gente haciendo parkour, entonces, mientras tocábamos parecían ninjas que saltaban por todos lados, y se fueron acá. ¡A ver, súper! Bueno, Andrés, yo quiero saber una cosa, ¿cómo es el tema del video de La Caída del Diablo? ¿Qué ha pasado? La Caída del Diablo fue un video muy especial, hicimos, digamos que una alianza con la Escuela Nacional de Cine, y tuvimos la fortuna de dar con una directora que tenía una visión bastante peculiar de la canción, como del sonido de la banda, y eso nos dirigió hacia rumbos inesperados, pero fue buenísimo, fue una experiencia bien bacana de ver, porque estábamos en un momento muy álgido ahí político, como con el procurador y todas estas estupideces que estaba diciendo en redes, y en televisión, y el asunto, entonces dijimos, esto como que se ajustó un poco, porque tenía que ver mucho con el tema de religión, de libertad de sexualidad y todo el asunto, entonces dijimos, pues dediquémoslo al procurador, a ver qué pasa, y la gente reaccionó muy bien, se la montaron al tipo en las redes, nos felicitaron, otros se ofendieron así inimaginablemente, pues porque tiene un tema religioso ahí bastante difícil, espinoso, pero digamos que fue un buen momento, digamos que para nosotros, y para la industria musical de acá, pues por lo menos de Bogotá, porque yo creo que nadie se había arriesgado a tomar ese paso de controversia, todo el mundo estaba buscando como figurar en tal canal o en tal canal, y nosotros dijimos, ah, las redes, y pues para la gente, y la gente los recibió mucho. Un compromiso también, ¿no? Sí, total. Eso está bien. ¿Planes para este año, 2013? ¿Planes para este año? Este año empezamos la tanda de conciertos un poco tarde, y tuvimos la eventualidad que a nuestro baterista le tocó irse del país, el asunto, entonces ahorita estamos estrenando nuevo, vamos a empezar a tocar con él y lo vamos a estrenar en Medellín, entonces ese va a ser el primer concierto con él. Mañana tenemos, digamos que no el primer concierto, pero sí dos cancioncitas ahí en los premios Subterránica, y estamos pensando en tratar de grabar unas sesiones en vivo, algún DVD, algo en formato audiovisual, queremos trabajar eso, que la banda sea como que todo ese espectro audiovisual, música, etc., y pues obviamente grabar nuevas cosas. Bueno, pues me alegra mucho eso que has contado, esperamos de parte de toda la revista que siga creciendo, porque acá volverán a contarnos más cosas respecto a lo que ha pasado. En el transcurso de los años, pues nada, invita a la gente a las redes sociales, Facebook, Twitter y... Bueno, gente, los invito a nuestras redes sociales, en facebook.com slash 6peatones, 6peatones en números, en letras en Twitter, nos encuentran por ahí, y la más fácil es entrar a Google y poner 6peatones, y ahí salen muchas páginas en donde pueden buscar videos, música y todo. No hay pierde, además, manda a Revista Bombea, hace parte de esta familia. Muchas gracias. Y pues nada, que te vaya muy bien, gracias por estar acá. Bueno, ustedes. Visita RevistaBombea.com En Sounded, suenas bien.